hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la buhardilla dbm bien hoy le voy a mostrar un recurso que encontrar en internet que es el garaje digital de google es una plataforma que ha lanzado google donde vamos a poder disfrutar de algunos cursos gratuitos entonces eso siempre es una gran ventaja bien nos vamos a meter por internet esta sería la dirección que pone garaje digital with google y ya te dice aquí que vamos a tener una serie de cursos tenemos que iniciar sesión con cualquier dirección que yo tenga de correo electrónico de google más pues no tiene más problema entonces yo aquí elijo una y ahora yo ya podría empezar a usarlo directamente bueno me pone que pongo un nombre lo voy a poner sí y así de esa manera pues se guardarán nuestros progresos bien le damos siguiente y entonces ya lo tendríamos bueno aquí nos habla un poco de para qué quiere usar la web bueno me voy a saltar en principio todo esto que no ahora mismo no me interesa y lo que voy a hacer bueno ya me viene bienvenido a tu primera lección entonces él te va marcando un poco te explica un poco los vídeos como puedes practicar etcétera bien y a partir de aquí pues tenemos diferentes aquí una serie de lecciones de tus objetivos online desarrollo una presencia online y luego por aquí tendríamos diferentes temarios donde podemos entrar primeros pasos para el éxito online crea tu tienda online descubre las posibilidades del mundo móvil etcétera y yo podría ir viendo todas esas lecciones que yo tengo aquí y incluso irían añadiendo más por ejemplo aquí tengo temas sin empezar 23 pues tengo todavía más entra lleno en las redes sociales saca partido a los smartphones etcétera entonces son unas lecciones a nivel tecnológico que nos pueden venir muy bien para poder desenvolvernos mejor en este mundo digital muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy de la guardia de bm como siempre buscando y enseñándoles recursos si les ha gustado el vídeo me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la guardia de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana